¿Qué pasa con Oscar Fernández? ¿Qué pasa con Oscar Fernández? La verdad es que tenemos un buen equipo, muchachos con muchas ganas de sobresalir y estamos competiendo. Finalmente, ¿qué es el mensaje para la oficina? Que nos siga apoyando, la verdad, somos un equipo, quedamos todos en la cancha y pues que lo disfruten, que nos sigan apoyando. ¿Qué más quieres agregar? Saludo a mi familia, a Tuscoco y a toda mi gente.